Ven acá muñeca que no ves que el baile está de ambiente Te digo mira muñequita que feliz está toda la gente Vente nena, este baile si que está de ambiente Mira como todos quieren ya bailar el rock and roll Pero es que mira como todos quieren ya bailar el rock and roll Vente nena, este baile si que está de ambiente Ese dice shake, baby shake, es fácil shake, baby shake Ya todos cantan baby shake, es muy sencillo baby shake Vente nena, este baile si que está de ambiente Oh yeah Please Wow Mira como todos quieren ya bailar el rock and roll El rock, el rock and roll Mira como todos quieren ya bailar el rock and roll Vente nena, este baile si que está de ambiente Y si no baila, baila nena Yeah, tú puedes bailar así Puedes bailar así porque este baile está de ambiente Yo sé que quieres bailar otra vez más Shake, baby shake Todo lo que tienes que hacer nena es bailar donde tú estás Y ahora da una vuelta así Y ahora da una vuelta así Ya lo lograste Yeah Nena, este baile si que está de ambiente Vamos todos una vez más Shake, baby shake Shake, baby shake Uh, shake baby Vamos nena, este baile si que está de ambiente Vamos nena, este baile si que está de ambiente 11-6-7-4-3-2-4-7-0-2-4-0-0-2-3-4-7-2-4-0-2-8-0-1-8-8-0-2-5-%-9-8-0-2-2-0-8-0-1-2-4-0-3-1-8-0-2-2-0-1-8-0-2-3-5-9-0-2-6-0-1-8-2-1-0- få-a-la-la..